Se puede sacar la kibusha del ma'asev shei'i a monedas con el valor de eso. Y ahora yo pude comer esas naranjas en donde quiero, y la kibusha está en las monedas, ¿está claro? Entonces, la práctica hasta el día de hoy, nosotros con ma'asev shei'i hacemos, hasta el día de hoy, con ma'asev shei'i, nosotros hacemos, pidión, pidión, ma'asev shei'i. Resgatamos la kibusha a monedas. Bueno, esas monedas no pueden ser utilizadas. Estamos con la kibusha del meso. Si llega el peda de la kibusha, excelente. Puede comprar comida y comer en el ushalay. La kibusha que no llega, el final, cuando llegan pesas del cuarto año y del sexto año, ¿sí? Desde el segundo año, ya la persona, esta moneda es inutilizada. Es una ley, birunum a seot, hasta este periodo hay que dar todo lo que tenía que dar, ¿ok? Muy bien. Entonces, gente, vamos. Una persona, hoy en día, rápidamente, vamos a decir dos casos. Vamos a decir un caso, pasó con mi mamá. Mi mamá cuando llegó acá en Israel, vivía en Jaifa, y tenía en su casa, había que meter un árbol de limón. O sea, acá, tiene que dar, tú no tomás, señor. Entonces, en este caso, vamos a hablar, presten atención ahora para hacer la práctica. Vamos a decir que el árbol de mi mamá produjo 100 limones. Dos, yo tengo que dar, separar, y no utilizar, en la práctica voy a colocar en la basura, ¿está claro? Ok, ahora, más el millón, para quien, a la vi. En nuestro caso es fácil, nosotros somos la vi, pero, pero presten atención, no hay obligación de dar a la vi, ¿por qué no? Es la vi, hay obligación, presten atención a la diferencia, hay obligación de separar, eso es más, en el yo. Pero, no hay obligación de dar, ¿por qué? Me proba que es la vi. Una persona puede probar que es la vi, yo soy la vi, ¿tengo cómo probar? Yo tengo tradición de familia muy antigua que somos la vi. Es curioso que en mi familia hay un grupo muy grande de personas, que todos se llaman Gullfitz, Holovitz, Guglervich, etc. Que todos sabemos que somos Leví, descendentes del Shlach Adosh, la gente ya dice encuentros. Tres mil personas en Binyaneya Omar, eso es la prueba que es el Leví. La verdad, misma cosa con Goem. Acá no damos al Goem, porque el Goem también tiene que comprobar que es Goem, pero mi abuela me empieza ahora, ¿tá bien? Tenemos una Hazacá, no más que eso. Entonces, eso acá, entra en la regla de Allahá. Si yo tengo una plata, y vos me dices, esta plata es mía, ¿yo te doy la plata? ¿Qué te digo? ¿Cuál es la ley? ¿Quién quiere sacar algo de una persona? Tiene que tener pruebas. Si tiene pruebas, que esta plata es tuya, yo te soy obligada a te dar. Si no tiene pruebas, es mía. Hasta que se pruebe, lo contrario. ¿No es lo mismo? Entonces, en más, el millón se separa y no se da, y se puede conectar. Yo tenía un amigo, en la Echimá, que en la casa de él tenía Daimonín. Y a veces llegaba a mi casa con Daimonín, y dice, ¿vos es Leví y toman? ¿Eres a mí? O sea, yo quiero saber cómo está escrito. Si te doy, si es Leví y estoy haciendo la ley. Y si no es, es la misma cosa que yo como. Entonces, yo intento hacerla de la mejor forma. Tengo que llegar a mi casa de Daimonín. ¿Están curiosos? O que la familia puede comer también, porque me hace la separación. No, no todas, no tiene que cruzar, es solo. Ok. ¿Masán y Sheinín? ¿Cuánto de las 70 y nueve? 1.2. 8.8. 1.2. 1.8. Eso acá. Ahora sale 8.2. Eso acá, entonces hay que rescatar en monedas, y se puede comer. Si es más de a mí, entonces o se da, la práctica, o se da limones al pobre, o se da la moneda de los limones al pobre. Porque eso acá no hay que comer en un shodan, en cualquier parte, el pobre puede comer en cualquier parte. Entonces, si el año 1, 2, 4, 5, resgatan monedas, si es el año 3 y 6, yo tengo que darle al pobre. Si los rescatan monedas, ¿qué hago? Guardo estas monedas, llega una hora que tiene que las colocar afuera. Las tiro. Las tiran, pero en un lugar que nadie va a aprovechar. Que quemo la plata. Sí. ¿No es un posto de envío? Y en la sella, ¿no? No es un posto de envío? Mas si los chines, no tiene nada que ver. Mas si los chines no tiene que ver con los chines. Eso es una comida para comer en el chile. No tiene que ver con los chines. Mas si, ahí... ¿También? Ahí sí. Oye, en día. Pero si puede haber algo, los limones o la plata. Pero si puede jugar dinero fuera. Sí. Pero si puede jugar dinero fuera. ¿A la cama es más favorita? No, estoy jugando comida fuera. ¿Cómo una persona casa con una mujer? ¿Cómo una persona casa con una mujer? ¿Qué le da? ¿Te compras? No. ¿La compra? ¿Un anillo? Ah, vale. ¿Un anillo vale falta? No. ¿Mas eso es un anillo? No. ¿Un anillo es un anillo? O sea, en total van tirando 8.8, van tirando 10 limones. ¿El precio? 8.8 más 2, la tiran. ¿Y el 1% de ella también la tiran? No. Ah, eso también, no. No, no, no. Pero el problema acá. Me lo olvidé. Ok. Llegamos acá. Ahora, la persona es esta parte acá, dentro de él. Una parte de Leví. O Dior a Leví y Leví tendría que sacar 10%. Y hacer la misma cosa que hizo con la truma. O, si él no te va a Leví, él tiene que sacar eso, ponerlo acá y ya está. ¿Quedó claro? Ahora está mirando que suena más hot. ¿Por favor? O sea, una persona va a un súper que no tiene ascaza. ¿Qué va a comer? Va a comer lo que se llama Tevel. Tevel, quien come Tevel, es una comida que no se sacó, trumot o más trumot. Eso, quien come Tevel. Hayav mita, mita y shaman. Lo que es escrito en la Torah, quien come Tevel. Hayav mita, mita y shaman. Un poquito serio. Pero si no sabe nada. Si no sabe también shagat. Si no sabe también un kippur. Es una lástima no saberlo. Pero si no sabe hacer cuentas es una lástima también. No, pero si no sabe por ignorancia es una lástima. Y la ignorancia es una lástima. ¿Ah? Está acepta. No entendí. Si no sabe por ignorancia no tiene genuinidad. ¿Y eso es bueno? No. Tampoco es malo. Bueno. Eso me recuerda a la gente en Brasil. Me recuerda que acá en Brasil hay mucha gente que vive en las favelas. ¿Sabes que son favelas? Ok. Y ahí ellos no estudian. Mucha gente ahí. Para los hayan eso se cambian. Pero hay mucha gente que no estudian. ¿Qué van a hacer de la vida? Pero no tienen culpa para estudiar las cosas. Nosotros no tenemos culpa. Pero van a crecer sin tener culpa. Con ignorancia no se crece. Puede ser que no somos culpados pero no se crece. Pero no entiendes que tenemos un supermercado. La persona que come aquí en los supermercados no tiene como saber. ¿No tiene? ¿Se cambian? Si cambian. Si cambian. Si. Y fuera de eso en el supermercados. Y fuera de eso en el supermercados. Ah, no. A una vez. Venga, venga. ¿Puedo para complicar un poquito la vida de ustedes? ¿Pueda? ¿Si o no? Digan que si. ¿Si? ¿Si? Ahora. Hasta acá. Yo hablé. Si estamos hablando de algo que con certeza no se sacó otro modo más o otro.